Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes queridos hermanos, bienvenidos al Santo Evangelio para este día, despidiendo el mes de enero y a lo grande con un gran intercesor en el día de hoy, San Juan Bosco. Nos encomendamos a su patrocinio e intercesión y a toda la comunidad salesiana, esta comunidad que la ha fundado y que tanto bien ha hecho a la iglesia. Vamos a recibir la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Danos, Espíritu Santo, tus dones en este día, el don de ciencia, el don de consejo, el don de fortaleza, el don de inteligencia, don de piedad, don de sabiduría y don del temor de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Oremos con el Salmo 31. Respondemos, perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, en cuyo espíritu no hay engaño. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique, en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Cuando nos acercamos al Señor a pedirle, nos perdone nuestras faltas, nuestros pecados, ahí le damos autoridad a Dios para que obre liberación en nosotros. Liberación de toda realidad que no nos deja caminar en libertad hacia Dios. Y a veces son cosas que pasan desapercibidas para nosotros. A veces pensamos que la liberación es un exorcista y una persona cambiando la voz y de pronto desmayada o gritando. Y no, la liberación es toda obra redentora de Cristo en el ser humano. Dios nos libera de los miedos, nos libera de las tristezas, nos libera de las enfermedades, nos libera de los problemas humanos. Cuando invocamos a Dios, cuando le pedimos nos perdone, Él nos rodea de cantos de liberación. Qué bonito este Salmo 31 para meditarlo en este día. Compartamos el Evangelio que ilumina este día. El Evangelio de Marcos en el capítulo 6, versos 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada. ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista San Marcos nos presenta a Jesús en plena actividad evangelizadora. En plena vida pública. Predicando la palabra con autoridad, con la sabiduría que la gente estaba deslumbrada. Dicen, pero es que a este lo vimos crecer acá en el taller de don José. Ahí como carpintero lo hemos visto trabajando. Nunca fue a una escuela filosófica. Nunca ha estado a los pies de un rabino, un maestro, para decir que tiene mucha sabiduría y conocimiento de la palabra. Y asombrados decían, ¿de dónde saca esto? Entonces como que no lograban asimilar al muchachito que creció por ahí tirándole piedritas a las casas de los vecinos. Y jugando con la madera del papá y que ahora es carpintero no logran asimilar. Que ahora está hablando con una autoridad, con una gracia especial, que obra curaciones. No, no, la gente no lo cree. Y esto les juega en contra. Porque les cuesta aceptar que Jesús es el enviado. Les cuesta aceptar ese mensaje. Les resulta tan increíble que su mente no asimila. Y dice el evangelista que Jesús allí no pudo obrar milagros. Oiga, ¿milagros no pudo hacer? Solo curó a algunos enfermos. Hay que establecer la diferencia entre milagro y curación. Curación, dícese, de la intervención de Dios en una enfermedad que con medicamento y tratamiento podría curarse en un tiempo. No era una enfermedad de muerte. Con tratamiento se podía curar. Pero Dios interviene y la curación se da ya, sin el proceso. La curación se da sin los medicamentos, sin esperar dos años. Se da una curación. Entonces, esto es algo más sencillo que el milagro. Porque el milagro es la intervención sobrenatural sobre una realidad y rompe con las leyes naturales. Por ejemplo, cuando los médicos dicen, esta persona ya se le hizo todo lo que se podía a través de la quimioterapia, el tratamiento para el cáncer, ya no pudimos erradicar este cáncer, le quedan dos meses de vida. Entonces, ya el diagnóstico es científico y esa persona, por naturaleza, ha de morir en dos meses. Dios sobra un milagro, el cáncer se cura y la persona sigue viviendo aún contra la ley natural. Jesús no pudo hacer milagro, no pudo hacer cosas más grandes. ¿Por qué? Porque les faltaba fe. Jesús se asombró de esto y le quedó asombrado. A esta gente sí le falta fe. Y lo decía porque él en otras comarcas que había ido a predicar, la mujer metió la mano entre el gentío, le tocó el borde del manto y se sanó. O sea, con una fe impresionante. El hombre que sirve al imperio romano, que va y le dice a Jesús, mira, mi criado está enfermo, a ver si usted hace algo por él. Dijo eso, sí, 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 vamos. Y dijo, no, no, espérese, yo no soy digno de que usted vente a mi casa. Usted dígalo de palabra, usted tiene mucha autoridad. Yo también tengo gente a mi cargo y yo le digo, no, ven y viene. Y al otro le digo, ve y va. Entonces, no, no, Jesús, usted dígalo de palabra, tranquilito. Usted no tiene que ir a mi casa porque usted se contamina, porque ustedes los rabinos y la gente del templo no pueden entrar en casa de nosotros, los pecadores. Pero basta que lo diga palabra. Entonces, Jesús había encontrado personas con mucha fe, pero en su tierra, allí donde él creció, no le creen. Y dice Jesús, definitivamente se cumple esto de que no desprecian a un profeta más que en su tierra. Y en Colombia lo diríamos en el refrán popular, No hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Nosotros que nos llamamos cristianos, hijos de Dios, bautizados, ungidos por el Espíritu Santo, bautizados y ungidos como sacerdote, profetas y reyes, a veces somos los que menos. Los de casa somos los que menos. Los que menos le creemos a Dios, los que más dudamos, los que menos testimonio damos. Y hay personas que apenas me dieron escuchar de Jesús, apenas me dio, conocen un poquito, pero aprovechan al máximo eso. Pero yo puedo cambiar esa historia. Yo puedo hacer que Jesús se admire de mi fe. Si empiezo a confiar, a confiar, a entregarme a Dios, a abandonarme, como Santa Teresita del Niño Jesús, que empezó a abandonarse, abandonarse. Y cuando uno hace eso, uno logra algo como el santo que estamos celebrando hoy, San Juan Bosco. Que aunque sea en su casa, en su tierra, Dios lo empieza a usar y la gente empieza a creer. San Juan Bosco se santificó ahí en su tierrita. Es muy bonito porque la veredita donde él vivía, donde estaba la casita de la mamá, su obra creció tanto que al lado de la casa de la mamá, él construyó el oratorio para acoger los muchachos, para evangelizarlos. Ahí su capillita, María Auxiliadora, ahí empezó. Y la gente vino. Y hoy en día uno va a visitar allí, en donde está esta reliquia, digámoslo así, de la casa de San Juan Bosco, de su mamá, el taller, están todas esas herramientas para trabajar con sus muchachos. Y es ahí en su casa. Porque uno sí puede ser profeta en la tierra propia. Uno sí puede ser testimonio. Si verdad se deja llenar de la luz de Cristo, y ante la luz y la verdad, nadie puede negar. Puede ser que alguien diga, no, pues no me gusta. Pero no puede negar la verdad. Si Cristo está en ti, nadie la podrá negar. Así que hoy tenemos un llamado. Y es, primero, a no ser ese que por falta de fe no deja obrar a Dios. Y segundo, que al dejar obrar a Dios en nosotros, nos convirtamos en ese que da testimonio en medio de su familia, en medio de la comunidad que lo vio crecer, como San Juan Bosco. Hacer mucho bien en nuestra comunidad. Hay un documental bellísimo que está en estreno, por lo menos aquí en el ambiente de Medellín. Yo creo que en todo Colombia, no sé en los otros países de Latinoamérica, pero lo quiero recomendar. Y es sobre la vida religiosa, sobre hombres y mujeres que dejan el mundo para entregarse a Dios en la vida contemplativa, los monasterios. Vamos a ver, se me está escapando el nombre del documental, pero sí me gustaría que lo vieran porque de ahí saqué una frase que me ha llamado mucho la atención en estos días. Y es, ¿qué es ser santo? ¿Qué es ser un buen cristiano? Dice una religiosa dando testimonio de su vida religiosa y dice a cada persona Dios nos pide ser buenas personas. Sé una buena persona. ¿Y qué es ser una buena persona? Dice la religiosa. Florecer donde Dios te plante. ¿Y cómo saber que estoy floreciendo, que estoy produciendo fruto donde Dios me ha plantado? Y dice ella, si estoy dando la vida por los demás donde Dios me plantó. Eso quiere decir que estoy floreciendo. ¿Qué hizo San Juan Bosco? Dio la vida por los demás allí donde Dios lo plantó. Allí en ese ambiente de Turín, en ese ambiente de la vereda donde él creció, allí floreció, allí entregó su vida. ¿Qué te pide a ti Dios hoy? ¿Qué me pide a Dios a mí hoy? Que donde me plantó, a mí me plantó en el sacerdocio, acá en la diosil de San Sonrío Negro, acá florecer, aquí dar mi vida por los demás. Eres padre de familia, eres madre de familia, pues ahí tiene que florecer. Dice San Juan Bosco que tenemos que ser santos y santos alegres. Es decir, lo que yo esté haciendo, hacerlo con alegría. Vamos a ver cómo llama el documental que les quiero compartir. Se llama Libres, es un documental, se llama Libres, está en estreno, por lo menos acá en las salas de cine de Medellín está de estreno. Me encantó. Hombres y mujeres dando testimonio de los libres que son al ir a encerrarse en un monasterio. Y esto a todos nos ilumina, así que no dejen de ver lo que les va a causar muy buena sensación. Y de hecho, es producido por una productora también salesiana, en compañía con otra productora católica. Así que apoyamos la fe y nos nutrimos. Que el Señor esté con todos ustedes. Y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. Gracias.